Muy buenas noches y feliz domingo. Espero que empecéis una buena semana a partir de esta noche y que Bitcoin nos haga también empezar bien, de forma correcta, para que la semana que viene, bueno, esté bien, esté mejor que los mercados, que tiene una pinta un poco rara. Ojo, en las próximas 48 o 72 horas creo que vamos a ver el resultado de algo que si arrastra a los mercados al hoyo, Bitcoin no va a ser menos. Bitcoin también va a caer a... Todo el mundo dice que esto es una oportunidad en la cual por fin Bitcoin va a ser, va a resultar. Yo no lo sé. Cuando lo demuestre ya lo veremos. De momento no deja de ser un valor más, un valor con mucho futuro, con mucho todo lo que queramos. Por supuesto que sí, si no, no estaríamos en él. Pero, pero, hay ciertas cosas que ya se le dan de características que todavía no ha demostrado. Esto es una realidad. Ya sabéis que a mí me gustan las verdades y las realidades. Bien, dicho esto, vamos a ver en el vídeo de hoy un pequeño lío porque siempre se dice, no, es que ahora han pasado no sé cuántos años del año 87 que resulta que la intifada que hubo fue lo que provocó y no es verdad. Ninguna intifada, ¿vale?, en Palestina provocó ninguna caída de la bolsa. Es mentira. Los están engañando porque la intifada fue después. Ahora lo vamos a ver. Por cierto, de los wallets que vimos otro día tenéis ahora una muestra muy rápida, muy corta, de cómo cargar una wallet solo. De ver que no puedo gastar en mi iPhone, que es donde más problemas solemos tener, ¿vale? Pero bueno, os doy un ejemplo sobre una wallet que creo que es la que debería de tener todo el mundo en su iPhone. Y lo vamos a ver de una forma muy, muy rápida, pero creo que es súper importante. A lo largo de la semana que viene terminaremos con el tema de wallets, que es bastante largo, todavía quedan cosas que son súper importantes y las más importantes todavía no las he puesto, a pesar de lo que hay gente que piensa, bueno, ya lo tenemos todo. No, no, todavía no sabemos y cuando termine tampoco sabremos todo. Pero bueno, por lo menos lo más importante creo que sí, pero lo más importante todavía no os lo he puesto. Lo mejor os lo dejo para el postre que será a lo largo de esta semana. Dicho esto, el mercado está súper interesante, está muy bien, pero solamente hace falta un chasquido, como decían en Vengadores en Game, y todo se va al carajo. Así que hay que estar muy atentos a las cosas que pasan. En fin, decía John Ruskin, la calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado de un gran esfuerzo de inteligencia. El mayor esfuerzo de inteligencia que puedes hacer en estos momentos y en el mercado, sobre todo hasta que empiece a subir volando, y aún así en ese momento también, es por Marte. Para esto hemos decidido, entre los tres profes en la escuela, tanto para psicología de trading, como para clases de scalping, como para el curso general, vamos a hacer unos precios de miedo, de miedo, para Halloween. Van a ser tres días, el día de Halloween, el día antes y el día después, porque hay que hacer muchas cosas en esos días. Entonces van a ser tres días, con un precio súper, súper especial. Y no va a ser peor, es decir, que va a ser bastante mejor que el que haya después en las ofertas, que ya sabéis que siempre vienen todos los años. O sea que, la mejor oferta, la vais a encontrar ahora. Bien, dicho esto, vamos al lío, comenzamos. Y lo he dicho, la historia que ahora os voy a contar, aparte del análisis de Bitcoin, seguro, seguro, seguro que os va a interesar. Comenzamos. Bien, y la pregunta del millón, la pregunta del millón era, ¿y esto se puede hacer desde el móvil? Porque todo esto es muy guay y ayer nos contaste muchas historias, pero, pero, ¿esto se puede hacer desde el móvil? Bueno, pues, para muestra un botón, esto es Blue Wallet, es la, una billetera de las, bueno, pues muy, muy versátil, imagino que muchos de vosotros la tendréis. Y aquí le puedo coger y añadir una cartera. Te lo digo, añadir cartera. Y lo que voy a hacer va a ser, en vez de crear una cartera nueva, voy a importarla. ¿Y cómo la voy a importar? Pues aquí puedo pegarle o bien las palabras clave, o bien la frase semilla, o bien cualquier cosa, ¿no? Pero yo le voy a pegar solamente, fijaros tú qué sencillo es, voy a pegarle el wallet, la dirección del wallet. Yo le digo, pegar, pego una dirección de wallet y le digo, completado e importar. Automáticamente, ¿qué me está haciendo? Me dice, tu wallet ha sido importado. ¡Atención! ¡Warning! This is a watch-only wallet. Este solamente es un wallet de solo lectura, ¿vale? No puedes gastar dinero desde él, ¿vale? Yo le doy a OK, ¿y qué tengo dentro? ¿Qué wallet acaba de importar? ¿Qué creéis vosotros que acabo de hacer? Bueno, pues yo lo pulso, transacciones, mira, anda. Pues las transacciones que hemos estado haciendo antes, recordar, de 0.05 más los 19 satosis, esos guarros que se gastaron en la primera transacción que hicimos a BitMEX, la que hicimos después, la transacción que hicimos después al Ledger, aquí está también, y lo tenemos ya en este wallet. O sea, es decir, en nuestro móvil llevamos un wallet solamente para ver qué narices tenemos. Punto. Así, si nos roban el móvil no pasa absolutamente nada, no tenemos que llevar una wallet en la cual estamos todo el puto día que si ahora esto, ahora lo otro y ahora el de maroto, ¿vale? Muy, muy, muy sencillo. Ahora mismo, por ejemplo, esta wallet, que importa, si la quiero borrar, le doy a los tres puntitos y me vengo a eliminar. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues después de haber visto los wallets, la parte de wallets que creo que es súper importante, tenemos que tenerla todos al día, ahora os voy a contar una pequeña historia con este mapa delante. Ni siquiera estoy yo delante para que... Bueno, venga, voy a fastidieros y me voy a poner aquí. Voy a quitarme para molestaros un poquito menos, ¿vale? Y os voy a contar una pequeña historia sobre este esquema que veis aquí. En 1989 hay un día, el 19 de octubre, que es el lunes negro. Se denomina lunes negro. ¿Por qué? Porque los mercados de valores del mundo entero se desplomaron en un intervalo de tiempo muy, muy pequeño, ¿vale? Esto que parece, bueno, pues que ahora lo tenemos bastante fácil, bastante claro, pues no es algo que sea tan sencillo. Uy, que me había quedado congelado, madre mía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué narices pasó ese día para que los mercados se hundan? Y esto lo digo por varios motivos. Hay gente que me dice, oye, ¿qué no? ¿Y ese curso de inteligencia artificial que todavía estás ahí? Bueno, yo he estado haciendo muchas pruebas y los bots, para bien o para mal, siguen fallando. Siguen fallando. No por el boten, sino por la programación del bot. Sino porque los servidores se caen, los servidores se saturan y eso sigue fallando. Entonces, hay cosas que muchas veces es mejor dejar a un lado que luego vienen las y madres mías. Pero, a colación de todo esto, dije, ostras, yo tengo que contar lo que pasó y ver. Porque entre fines del 85 y principios del 86, la economía en Estados Unidos pasó de una recuperación enorme de la recesión que había a principios de los 80 a una expansión un poquito lenta y, bueno, pues había una especie de aterrizaje suave de toda la economía. Pero, ¿qué pasa? Que luego la economía se volvió a desacelerar y la inflación, bueno, pues empezó a hacer un poquito de las huellas. Yo creo que es un poco el punto en el que estamos ahora. Por eso la gente lo compara, ¿no? En algunos casos se compara mucho con lo que pasó en el 87, con lo que pudiera pasar ahora. Pero, ¿qué pasa? Que la semana anterior al 19, pues bueno, hubo unas caídas importantes y hubo dos eventos en la mañana del 14 de octubre que dicen que pudieron ser los desencadenantes de ese accidente, vamos a llamarlo así, en la bolsa. ¿Qué pasó? Que, bueno, primero hubo un cambio en la ley de impuestos que reducía los beneficios fiscales de financiación de fusiones y de compras apalancadas, importante. Y el segundo, el déficit comercial que de Estados Unidos, que bueno, fue súper negativo. Entonces hizo que todo empezase a caer. Ahí hubo, bueno, pues un poco de pánico y esa semana fue complicada. Pero no fue la mala, la mala fue la del día 19, la semana del 19, ¿no? Ese día en cuestión fue muy jodido. Pero ese día hubo un montón de mercados que se desvincularon y unos arbitrajes de índices que se despiporraron. Es decir, las máquinas, en teoría, dejaron de ser válidas a la hora de mostrar precios. Es decir, entonces, ¿qué pasó? Que hubo un montón de ventas, de repente, que no se correlacionaron ni de lejos con las compras. Entonces, con muy poquita venta y se hizo un agujero tremendo y se hundió el mercado. Se fue al carajo. Entonces, el mercado de futuro es que en ese momento normalmente se... Bueno, normalmente puedes tomarlo como una guía hacia donde da el precio. Se descontroló, se desvinculó completamente del índice, de su índice, y adiós. Entonces, hubo muchos problemas. Hubo un mogollón de llamadas al margen y llamadas de liquidez, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Que vino tiritiri, 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 la reserva federal al rescate y rápidamente dijeron, venga, aquí, ¿dónde hay que poner al anglispan, no? En ese momento, ¿dónde hay que poner pasta? Aquí, 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 venga, vamos, va. Y los mercados se recuperaron, se salvaron y empezaron a subir. Esto es lo que cree mucha gente que puede pasar ahora. Que haya un pedazo de pepinazo para abajo y que luego venga, pues, nuestra querida Fed y rescate a todo el mercado. Es lo que suelen hacer. Al final, siempre están ahí para rescatar. Y eso es lo que pasó, según esta imagen, ¿vale? Vimos que aquí a la 1.09 hubo estos reportes importantes del día 19, previo a las aperturas, claro, entonces hubo un montón de caídas, ya había venido de caídas, hubo caídas, hubo un reporte de la SEC, hubo más caídas, anuncio de la Reserva Federal a las 8.41, rebotamos, ¿vale? Y al día 20, terminamos de rematar la faena. A mediados del 20, el CBOE y CME suspendió el trading. Imaginaros cómo caía eso, sin ningún control. Y además, con muchas fallas, digo, muchas fallas informáticas. Y a partir de ahí, se empieza a recuperar la cosa y CBOE y CME abren otra vez y empieza el mercado otra vez a recuperarse. Esto es lo que pasó técnicamente, bueno, visualmente, realmente es la realidad, ¿no? Entre el día, el 14 de octubre, que empezaron las caídas, ¿vale? Y se aceleraron el día 19. El día 19 se abrió después de ese fin de semana con una presión bajista, brutal, causada por muchas noticias. Y ahora dicen mucha gente que esto está causado por... que si la guerra otra vez ahora en Oriente Medio. Bueno, pues yo voy a explicar una cosa que está por aquí. Torres Gemelas. Aquí me gusta mucho el SDP500, tenerlo por aquí bastante todo clarito y conocer qué es lo que pasó. Bien, esto estamos en el año 87. Estas son las caídas, esas famosas caídas, ¿vale? Esta es el desplome de la crisis. Además, fijaros que ese año, en agosto, aquí se hizo un pico importante en el mercado, a pesar de haber resuelto ciertas crisis, ¿vale? La crisis de... Fijaros lo que fueron... Que os da la risa, ¿no? Un poquito. Lo vemos aquí. ¿Cómo fueron las crisis de primero de los 80? ¿Vale? 1980, una caída... A ver, una caída muy importante. Es decir, si la medimos, tenemos un 20%. Aquí, si la medimos también... A ver, si me deja medirla. Tenemos desde ese máximo hasta mínimo un 28%. Entonces, bueno, venimos de unos tortazos del primer de los 80. El último ya lo teníamos aquí en el 84. 16%. Y a partir de ahí, pues a pesar de que, bueno, el mercado no estaba tan mal, iba subiendo, subiendo muy bien, muy bien, muy bien. Pero, ¿qué pasó? Que ese aterrizaje suave, en el que estaba, bueno, sumergida en ese momento la economía, se pagó de golpe. Ahora bien, ¿esto pasó realmente? ¿Y cuál fue el efecto de aquella guerra entre... Bueno, aquel levantamiento, porque la intifada que fue un levantamiento de la gente en Gaza contra las ocupaciones israelíes? ¿Vale? Bueno, pues eso fue aquí. Diciembre del 87. Aquí, ¿veis este día? ¿Veis aquí? Tenemos el levantamiento en esta zona. Y el mercado siguió y siguió subiendo. Comenzó enero, día 8 de enero, una caída y siguió subiendo el mercado. ¿Afectó para algo? No. Lo único que hizo, ¿vale? Fue que como se imprimió ahora un billete y se gastó dinero para salir de... Bueno, pues para esa realidad, con el tiempo, papá, se siguió subiendo, se siguió subiendo, se siguió subiendo. ¿Y cómo iniciamos el año? A cómo lo terminamos. ¿Vale? Bastante más arriba. Al año siguiente, ya estábamos recuperados. ¿Vale? Entonces, todo esto que nos hacen creer, que nos quieren hacer ver de que si esto es culpa... Y claro, la gente no se suele ir a los resultados. Como lo dice la tele, como la tele lo hice, es bueno. ¿Vale? Esto es culpa de esa guerra, no sé qué, no sé cuánto. Bueno. Igual, la guerra del Golfo. La guerra del Golfo ya había empezado el mercado a caer cuando se produjo. Bueno. Que ya había cosas previas que lo hacían. Teníamos un doble techo del mercado, también. Bueno, una serie de cositas técnicas que tampoco vamos a darle vuelta de hoja porque no es lo que nos, ahora mismo, nos interesa. En este caso, ¿qué nos hace falta? Pasar este máximo que hubo anterior, pero eso de momento está complicado. Ahora bien, en la zona en la que estamos en el SP500, y esto... ¿Qué coño hace para el SP500? Déjalo en paz. No. Es que nos va a afectar. Si perdemos esta zona de soporte, ¿vale? Y nos venimos uno y dos pisos, por lo menos, más abajo, nos va a afectar. No penséis que no. Eso, en el SP500, es un nueve y pico por ciento. Más o menos, yo creo que una caída del 10, entre el 10 y el 12 por ciento puede darse. A menos. Si no se va esto más al carajo, si ya no lo sabemos, nosotros no lo sabe nadie. Si perdemos esta zona, ¿vale? Entonces, vigilarla, de verdad, no, 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 no neguéis la evidencia de los 4.180 a los 4.212 es más o menos ese nivel de soporte. Si se pierde, podemos meterlos una torta importante que luego posiblemente se recupere rápido. Sí, pero lo digo porque sí, hay gente que estáis apalancados, etcétera, etcétera, y hay momentos para una cosa, hay momentos que no son para esa misma cosa. Bien, dicho esto, dicho esto, Bitcoin, ¿qué pasa con Bitcoin? Pues que está muy bien, de momento, a ver, es domingo, recordemos, recordemos, y esto es importante, ¿vale? Porque hay gente lanzando campanas al vuelo y a mí me encantan las campanas al vuelo, me encanta que esto vaya arriba y me encanta que los planes salgan bien, pero, ¿dónde están los futuros de CME? 29.685, estábamos tirando, entonces todavía están un poquito más abajo de donde estamos nosotros ahora. Entonces, bueno, tendremos posiblemente que bajar a la apertura del día sábado, más o menos, y luego intentar ir a ralza. ¿Esto puede ser antes del cierre del día? Sí, puede ser perfectamente. Estamos en una zona de resistencia que nos puede costar bastante, romper. Si no la rompemos, ya sabemos que tenemos ahí una figura maravillosa que se podría cumplir. Ahora bien, ¿qué posibilidades hay? Porque al final hay posibilidades y probabilidades, son dos cosas, ¿vale? posibilidades es A y B. Probabilidades es que hay probabilidad hay de alcanzar A y qué probabilidad hay de alcanzar B. Bien, recordamos que teníamos un gap en 20.000, pero claro, no es todo chungo lo que hay. Estamos en 29, con lo cual, estamos, pues, 21 y pico prácticamente a 10, ¿vale? Vamos a decir, arredondeando, estamos a 10 del gap, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? ¿Tenemos algo más por ahí? Sí, tenemos un gap en 35, el gap olvidado, ¿vale? Entonces, ¿estamos más cerca de 35 o estamos más cerca de 20? Estamos más cerca de 35, ¿no? Con lo cual, y además, a la mitad de camino, a 5.000, ¿es posible o es más probable, qué es más probable, ir a 20 o ir a 35? Cerrar el gap y cae. Si esto fuese a ser para romper este máximo, ¿vale? Si este movimiento va a ir a romper este máximo y lo rompe, y lo rompe, y lo que estoy diciendo no es que no vayamos a 35, ¿vale? Que si pasamos este máximo y lo rompemos, romper significa romper con claridad, nos iremos a cerrar este gap. Posteriormente, probablemente, ¿vale? Probablemente, la probabilidad sería muy alta de volver a la zona en la que estamos ahora como soporte. ¿Y qué pasa si no lo rompemos? ¿Qué pasa si no somos capaces de romper este máximo? Lo más fácil, cuando no puedes romper un máximo, es que vuelvas otra vez al mínimo anterior. ¿Cuál es el mínimo anterior? Bueno, pues nuestro soporte de 25, el cual no es el que queremos perder, porque si lo perdemos, ¿qué pasa? Pues que se cumplirá el hombro cabeza a hombro, podríamos perderlo, hacer un retest, como se suele hacer, y luego caer a la zona de 20.000, que es, yo sí lo quiero, sinceramente, ya sabéis que yo sí lo quiero, pero de momento son posibilidades y probabilidades. ¿Vale? Entonces, dicho esto, tener en cuenta ese pequeño detalle. ¿Vale? Vigilar muy bien el RSI del CME, no solamente del mercado normal, de Bitcoin, y, pues las noticias, las noticias son muy, muy importantes. Cualquier cosa rara, por inverosímil que nos parezca, puede hacer caer la noticia. Mira, el otro día, lo que hizo subir el precio, que era una noticia falsa. Bien, ¿qué pasa con el Total Market? Vamos a verlo, si me lo carga, aquí está. ¿Vale? Pues esa capitalización del mercado está a full, está muy bien, está todavía escalando, lo cual, bueno, pues bienvenida sea, es lo que necesitamos, que siga escalando, pero esta línea de tendencia de máximos, estamos acercándonos a ella, y vemos que el movimiento se va desgastando. ¿Que todavía le queda RSI al alza? Sí, pero esto es el Total Market. Sin embargo, Bitcoin está un pelín, vamos a verlo, aquí, está un pelín más desgastado, ¿vale? En el RSI de diario está prácticamente en 70, está en 68,5, ha estado muy cerca de 70 con estas mechas que ha habido aquí, y si tenemos varias mechas seguidas, es probable que podamos caer. ¿Hace a dónde? Bueno, pues si respetamos la línea de tendencia de mínimos, ¿vale? Es una línea de tendencia que tenemos que no perder. Ahora, importantísimo, el mercado en el que estamos, aquí, no, aquí, vamos a verlo, en semanal, ¿por qué? Por dos motivos, porque se están produciendo dos cosas importantes. Fijaros la vela semanal, ¿vale? Abrazando todo lo anterior, y por encima de este nivel, este pivote semanal que hay aquí. 29.300, importantísimo, pero más importante, inclusive, por encima de la mecha, ¿vale? Eso, un cierre de cómo estamos, sería brutal. ¿Sería definitivo? No, porque como ya vimos, hicimos este cierre y se lo comió, hicimos esta vela y se lo comió, o sea que, no es algo que sea definitivo, ni mucho menos, pero sí es muy positivo, y tenemos que, oye, si es positivo, es positivo. ¿Qué pasa también en cuanto a nuestras medias? Ay, amigos, ¿qué de líneas han abierto? Pues que la media que la semana pasada, que era esta amarilla que hay aquí, que es la de 200, y la azul, que nos estaban haciendo de resistencia, nos las hemos comido con pata las dos. Con lo cual, ¿hay fuerza en el movimiento? Sí. Y lo más importante, ¿qué pauta? ¿Qué pauta hemos roto? Vamos a verla, y no en esta gráfica, vamos a verla en otra gráfica, vamos a quitar las luces de Navidad, ¿vale? Vamos a verlo en... el BLX. ¿Por qué quiero verlo en el BLX? Porque aquí, sabéis que esto es el índice de Bitcoin, y en el índice de Bitcoin, vemos el total de todos los exchanges. ¿Qué pauta hemos roto? A ver, nos faltan 5 horas, es importante confirmar esta pauta la semana que viene, ¿y qué pauta es? La de volumen, ¿vale? La de volumen, veías que hemos tenido desde esta vela que hubo el 19 de junio, desde el mes de junio, ¿vale? No conseguíamos pasar ese volumen. En junio, anteriormente, rompimos los volúmenes, pues bueno, que no conseguíamos pasar. En marzo ya hubo aquí, esta vela de abril, esta vela de junio, fue bastante buena, que fue la de la subida. Esta vela, que es la que, bueno, en teoría, nos da pie a algo más, debería ser más grande, debería de ser más grande, esto es importante, ¿vale? y no lo está siendo. Por eso yo todavía tengo mis dudas. Pero, sí que es cierto que en la pauta mediocre de volumen anterior, bueno, pues hemos conseguido que en vez de ir a la baja, empecemos a ir a la alta en volumen. Bueno, eso por eso digo que la semana que viene hay que confirmarlo, y hacer posible con una vela, si es con una roja, pues ya sabemos que nos vamos para abajo. Dicho esto, fijaros muy bien en este pequeño detalle, ¿vale? del volumen, veis que esta fue muy buena, esta fue regular, y esta ha sido peor. Con lo cual, o la semana que viene tenemos una vela de volumen buena y verde, y pasamos esa zona, o, o, ¿vale? Yo ya, cada uno, que tome las conclusiones, que crea convenientes al, a lo que os estoy diciendo, ya sabéis, el BLX, Bitcoin Liquid Index, cargaroslo. La dominancia de Bitcoin, que sigue su caminito, de momento está en esa zona de máximos, fijaros que, esa zona, no la tocamos desde este punto, en abril del 19. Ojo, ojo, entonces, no está mal, no está mal la cosa que, eh, como Adora, está adorando el FOMO que hay respecto a, a Bitcoin, y a los futuros, o sea, a los futuros, digo yo, a los fondos cotizados, ¿vale? Por otra parte, el Dora Index, ya vamos a ver cómo va esta semana, debería de bajar, debería de bajar, y por otra parte, Ripple con sus noticias, bueno, pues de momento, ha dado unos días bastante majetes, vimos esa subida que tuvo el otro día, cuando, bueno, pues se han quitado en medio de la demanda a sus, a sus directivos, viernes no se movió mucho, sábado ha estado bien, y el domingo, pues intenta volver a salir a la alza, para ver si el lunes, intenta atacar esta zona de máximos, veis, que ya tocaron una vez, dos veces, tres veces, que lo pasa, felicidades a los premiados, que no lo pasa, volveremos a comprar más barato, a mí en ese aspecto, en Ripple, no me, no me, genera nada, creo que para final de año, primero del 23, es decir, en menos de cuatro meses, estaremos en el doble, así que, creo que es una inversión, a mi modo humilde de verlo, bastante decente, por otra parte, vamos a ver aquí, en un segundo, pares Bitcoin, ¿por qué pares Bitcoin? pues muy sencillo, por esto, vale, empezaremos en breve, todavía no, a ver también, algunas, entre ellas, compras Bitcoin, vale, bueno, de momento, esto, los cortos de Bitcoin, la presión bajista, como visteis, antes de ayer, y ayer subió, un poquitito, ahora esta línea de tendencia, tenemos que intentar romperla, para que, bueno, haya más presión bajista, y esto puede ir, un poquito más abajo, que no, pues ya sabemos, otra vez, a la zona baja, ¿qué pasaría, si iba otra vez a la zona baja? Pues que si os fijáis, aquí lo que estamos haciendo, es una cuñita, una cuñita descendente, normalmente tiene implicaciones alcistas, que al final se rompen al alza, a partir de los dos tercios, solemos romper al alza, ¿vale? Lo digo para que estéis preparados, que suba, no quiere decir que vaya a bajar de precios, simplemente que hay más presión bajista, y esa presión bajista, lo que genera normalmente es, caídas en el precio, ¿vale? Esto suele ser así. Volvamos a las altcoins, porque tenemos, o algunas peticiones, primero vamos a ver ganado las perdidas, horas en un segundo, a ver cómo ha ido el día, a ver, no, esto no son altcoins, altcoins están aquí, decía yo, digo, qué raras las veo. Bueno, ViverAid, bueno, sigue en su camino bastante decente, y por lo menos está intentando consolidar por encima de la resistencia, bien, SMR998, Block, hombre, Block, sí señor, ahí está, rompiendo, yo, Block, ya sabéis que se entré muy bien, salí en su momento, porque pude compensar, creo que a partir de la ruptura de esta zona que tenemos aquí, aproximadamente los 0, 0, en los 2 centavos de dólar, no, perdón, 2 milísimas, más o menos por aquí, 0.002, ¿vale? Más o menos creo que esa zona, a partir de la ruptura de esa zona, podría ser para entrar, podría ser para entrar, fijaros la tontería, 0.002, aquí está Sony, está Playstation, está de más, ¿vale? De 0.0002 a 2, a 2 céntimos, ¿vale? Es un 900%, ¿sí? Creo que es bastante probable que llegue ahí, al menos, un 587 a la zona de 0.013, no sé en qué punto está, habría que estudiar, bien, cómo está el proyecto, en qué momento está, si alguien lo sabe, me lo pone mejor, pero, el máximo anterior, que es 1,6, perdón, 1,6, 16, 17 centavos de dólar, es un 8.385%, y yo digo, si Sony sigue detrás, si hay una serie de cosas detrás, llegará, llegará, entonces, bueno, yo simplemente suelto perlitas por ahí, para experimentos, ya sabéis que, en una cartera, la mayoría va a ir a Bitcoin, ciertas altcoins de primer rango, y después, a algo que podemos dejar en esas altcoins experimento, pues si tú dejas algo en esas altcoins experimento, y, por ejemplo, dices, venga, voy a meter, me voy a volver loco, ¿vale? Me voy a volver loco, y voy a meter 50 dólares, 50 dólares, aquí, ya estaría en un por 10, ¿no? ¿Y aquí? Ya cada uno, que haga sus cálculos. Bien, AAB, ATP, Boson Protocol, PIR y Chiliz, están aquí bastante arriba, bien, link, 6%, me está jodiendo el cabrón, voy a tener que comprar al final consolidando en esta zona, bueno, no, no, mentira, no voy a comprar consolidado en esa zona, ni de coña, ahora que me interesa, dos líneas de tendencia muy claras que hay, primero, esta, ¿vale? y segundo, ¿cuál? Esta por un lado, y esta, por el otro, ¿vale? La línea de tendencia en R6, son las dos que me interesan, bueno, las dos, una, dos, y tres, es la picadora Molinés, una vez que se empiece a hacer de lo suyo, veremos qué hacemos, ¿por qué? Pues que a mí no me importa comprar, eh, link a 9, comprarla a 7, si no quiero comprarla en el momento correcto, ¿para qué? Para hallar un diferencial, si la tengo que comprar a 10, la compraré a 10, ¿vale? 10 sería aquí arriba, por encima del precio actual, pero a mí me interesa, de 10, a ese pivote, un 76%, cuando vaya a romper este pivote, ¿vale? Me interesará, de ese, de ese punto, a el siguiente pivote, 53, y al siguiente, un 98, y al siguiente, un 173, a mí eso es lo que me interesa, por eso hago trading, me interesa eso, y si hay un retroceso, aprovecho el retroceso, otra cosa es, lo que dije a más largo plazo, ¿vale? Eso ya, es otra historia, dentro de la cartera, la cartera tiene dos partes, una que lleva a más largo plazo, y otra que llega a un plazo corto, o muy corto, pues eso es lo que hay que, eso es lo que hay que tener, muy muy en cuenta, y sobre todo, muy claro, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es el tuyo? Porque todo el mundo critica, pero nadie dice, ¿cuál es su plan? El que lo tiene. Bien, por otra parte, bueno, los library case siguen yéndose al carajo, que se han rendido, los Titan Arena también, 17%, One Earth 6,5, Loom, ARDR, Band, ARDR, no, pues que pena, ¿no? después de haber tirado ahí, bueno, en fin, esto es lo que tiene, esto son las Alcoid, Band, ZRX, un 3,54, bueno, está todavía dentro de un margen, y vamos a ver, porque me habéis pedido, y las tengo por aquí apuntadas, que no se me han olvidado, venga, Tita, bueno, primero One, 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 en la O de One, One, como me imprimo, One, venga, One, 0,21, está en una zona de soporte, bueno, ya lo vimos hace unos días, sigue estiendo en la zona de soporte, para mí, la pérdida de esa zona, que sería bueno, ¿vale? Podríamos comprar en 0.0680, ¿vale? Creo que sería zona de compra, ahora mismo, mientras no demuestre más fuerza, el RSI empieza a subir por encima de la zona de construcción, de forma clara, yo no entraría en One, si estás dentro, pues es a One, a One, Tar, ya está, y mejorar posición aquí abajo, si llega a bajar, para mí, orden de compra sería abajo, ¿vale? De momento, y si no, mientras no, ya os digo, mientras no haya más fuerza en One, no, no, no tiene para mí ningún interés, que si es el proyecto, te gusta y lo que estás haciendo es acumular, pues no creo que sea mal movimiento, ni este, ni este, ni incluso más arriba, ¿por qué? Porque, aunque tú compres, por ejemplo, en este pivote, cuando haga esa ruptura, ¿vale? Hasta los siguientes pivotes, es un más de un 100%, hasta la primera resistencia importante, es un 250%, hasta la segunda resistencia importante, es un 770%, ¿vale? Entonces, claro, depende del riesgo que quieras adquirir, pero yo estas cositas, pues eso, más de 100 pavos, pues no, que me puedo equivocar, y a lo mejor me hago millonario, y si meto 10.000 o 20.000, ¿vale? Pero es que no, no, ¿vale? Prefiero meter 10 de 100 pavos, llámame loco, pero es que yo soy así. Por otra parte, ¿qué más teníamos? Tita, Tita, me gusta, Tita, me gusta, y está, Tita está calentita, está a 60 centavos de dólar, creo que está muy bien de precio, la línea verde que tenemos aquí marcada, que la vimos, la vimos no hace demasiado tiempo, creo que es la, su zona de mínimos, minimísimos, es la de las grandes, que no ha ido a mínimos históricos, que de momento está aguantando, y técnicamente, fijaros cómo técnicamente ha ido, lo que fue en su día, una, una resistencia, aquí hizo de soporte, la perdió, esa misma resistencia, o sea, su mismo soporte inferior, luego ha hecho de resistencia, vuelve a caer, la siguiente zona, hace de soporte, rebota, o sea, que técnicamente, lo ha hecho de puta madre, lo ha hecho muy muy bien, lo que significa, que se comportará probablemente bien, aquí hay gente y manos detrás, vale, entonces, que ha bajado mucho boom en sí, como en todo el mercado, como en todo el mercado, ahora que hace falta, un renacer, un ave fénix nuevo, pues, entre los 60, y cualquier caída del mercado importante, hacia la zona de 40 centavos, creo que es una muy buena zona, de compra para Tita, fijaros, que desde donde estamos ahora mismo, hasta, primera resistencia importante, 166%, segunda, 332%, tercer punto de pivote, 609, cuarto, 1.283%, máximos históricos, 2.385%, yo no sé qué más hace falta, vale, ¿hay mejores formas de comprar, en cada mejor momento? Sí, y bueno, pues a lo mejor Tita, en vez de una de esas de 100, para mí sería una de las de 200 o 300 pavos, yo os lo digo como lo siento, luego teníamos otra pendiente, que es Río, 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 no tengo Río, no tengo Río, no puede ser, la voy a tener contra el Bitcoin, bueno, vamos a verla, no importa, Río, creo que, no sé si One habría que verla también contra el Bitcoin, vamos aquí a Cripto, yo creo que sí, vamos a meterla aquí, en OKX, Spot, y ahora vemos One contra, contra el Bitcoin, bueno, Río, la nombramos el otro día en el vídeo, porque bueno, es de esas que, pueden ser, un gran, un gran valor, para este siguiente mercado, de estas desconocidas, por así decirlo, vale, que la desconozca, yo me he ido informando poco a poco, en estos días, desde que las he descubierto, yo no la conocía, por ejemplo, vale, y creo que sí puede ser algo importante, fijaros como, importante, vale, es un pequeño detalle importante, tenemos una resistencia, la rompemos con fuerza, vamos a la siguiente, claro, no hemos corrido mucho, y técnicamente, perfecto, al soporte, pam, pam, y volvemos a ir al alza, pero en este alza, no he podido, con el máximo relativo anterior, esto es lo que decimos muchas veces, si yo no puedo, ¿qué hago? me voy al mínimo, y efectivamente, es lo que ha hecho, pum, pisa al mínimo, a partir de ahí, empieza a rebotar, pero ¿qué pasa? Cuidado, que podemos ir, a este punto que hay aquí, vale, esto es lo que es la zona, que no debemos de perder, este máximo, con este apoyo que hay aquí, ¿por qué? porque nos corresponde, a una zona de RSI interesante, ahora bien, ¿qué tenemos aquí? ¿qué tenemos aquí? tenemos, esta zona, RSI, que la hemos roto, vale, RSI ha dicho, que yo me voy a ir para arriba, ¿qué necesito yo, en el precio romper, para creerme lo que me está diciendo, el RSI? pues, bastante sencillo, bueno, bastante sencillo, es la siguiente resistencia importante, que ya, aquí tenemos un, vamos a ver, desde aquí, venga, vale, tenemos, ahí, tenemos, apoyo, resistencia, varios apoyos, resistencia, 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 tengo que romper con claridad, esa zona, vale, para yo creerme, lo que me está diciendo, el RSI, una vez que pase eso, y se hace pullback, a la línea de tendencia, mejor, es decir, yo si digo, bueno, quiero, quiero entrar, cuando rompe, entro, se hace pullback, mejora la posición, el 1, 2, tercero, la picadora Moninex, es si hay alguna pérdida de la zona, vale, para mejorar la posición, nada más, stop loss, pues por debajo del soporte, evidentemente, más debajo del soporte, ¿por qué? Porque ya sabéis que en cripto, primero, eso suele ser un poquito más de margen, y porque hay muchos, muchos grandes, queriendo comer aquí, si tú comes aquí, o justo en el soporte, mucha gente lo pone aquí, ahí pegadito, por si acaso, para no perder mucho, entonces llegan, te hacen, pin, te comen, y se van para arriba, pero hay que dejarle un margen mayor, vale, cuidado con estas cosas, que luego vienen las madres mías, es un poco la entrada que yo le metería a Río, ¿lo veo bien? Sí, por supuesto que sí lo veo bien, creo que va a tirar, y bueno, fijaros que desde donde estamos en este momento, aunque tenemos un retroceso del 33% al soporte, el premio, que está en la resistencia, un 148%, entonces, castigo versus premio, ¿qué hay? Ahí lo tenemos, dicho esto, vamos a finalizar el vídeo con Bitcoin, en una hora, por ejemplo, pues para ver cómo estamos, estamos aquí rengando, tonteando, no podemos, pero igual técnicamente hemos subido, bien, ahora se apoyamos en la zona de resistencia antigua, empezamos a tirar arriba, máximo, un nuevo máximo, pero ¿qué tenemos aquí? ¿Ti, ti, 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 ti? ¿Vale? ¿Qué tenemos desde esta zona de precios, que va subiendo, y esta zona de RSI, que va bajando? Cuatro horas, ¿vale? ¿Qué tenemos? Subida aquí, y subida aquí, pero de aquí a aquí, ya tenemos dos subidas, y aquí ya tenemos caída, ¿vale? Entonces, la siguiente que haga, que posiblemente sea más baja que el punto anterior, en RSI, seguramente nos hará un puntito un poquito más alto, y esto ya puede pesar, ser razón para empezar a pensar que podemos caer, ¿vale? Pero, ya sabemos, aquí puedo empezar a hacer decisiones de sierra, y bueno, y más en diario, por supuesto, ¿vale? Y volvernos locos, y decir, nos vamos a, tú de mundo, tú de 35.000, ya hemos visto anteriormente 35.000, ¿vale? Más allá de eso, con mi reserva, ya sabes que yo soy como el cholo, partido a partido, en fin, chicos, chicas, lo que yo siempre, invertí con mucha cautela, tener cuidado, vale, estos días, porque puede haber bastante volatilidad, vamos a ver que pasa de aquí a que abre la reserva federal, y como digo siempre, esa liquidez, de verdad, aunque sea un 10% de liquidez, tenerla siempre guardada, para los grandes retrocesos, y, ¿cuándo va a ser un gran retroceso? Coño, cuando haya un gran retroceso, lo vas a ver, y ahí es cuando dices, venga, esa liquidez, es cuando la meto, venga, y que la paciencia, por supuesto, os acompañe, chao, chao. Música Música CC por Antarctica Films Argentina